Y de ahí que va infeliz, en la esquina de San Luis, de este modo de noche en día. Vamos a hacer un salón, de esta noche en día, y de ahí que va infeliz, en la esquina de San Luis, de este modo de noche en día. Y de luego, vos te adornan, dones y de las arañas, con la luz y mucha caña en la esquina, con sabor, mi río y vos, la barra, de las arañas, con la luz y mucha caña en la esquina, con sabor, para que me salga por Santa Lucía, y de ahí que va infeliz, en la esquina de San Luis, de este modo de noche en día. Vamos a hacer un salón, de esta noche en día, y de ahí que va infeliz, en la esquina de San Luis, que va infeliz, en la esquina de San Luis,